Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web Betsy.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y canje el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Rikifutbol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo de las chivas. Y es que bueno, José Luis Higuera sabemos que es el directivo del rebaño sagrado. Y haya que ha dicho ciertas palabras que han desilusionado bastante a los aficionados de las chivas. Pues bueno, actualmente se dice que el jugador Churki Andam nunca fue parte de ninguna negociación en chivas. Y aquí tenemos sus palabras exactamente. Lo de Jürgen no sé quién lo inventó, eso es mentira. Eso es mentira totalmente. No sé quién lo sacó, la verdad no. Nosotros no hemos hablado con Miguel, es el presidente de los Tigres. Es una gran persona, no tenemos contacto por Jürgen. No sé si él se autocandidateó. No sé de dónde salió tanta cosa con Jürgen. No tenemos contacto con Tigres para ese tema. Eso fue lo que declaró el directivo. Pues bueno, eso finalmente lo declaró en una entrevista a una cadena de noticias deportivas. Y vaya que nosotros la estamos trayendo el día de hoy a todos ustedes. Y es que bueno, ha confirmado que no hay interés por parte de chivas tras Jürgen Andam. Pues bueno, durante bastante tiempo circuló la noticia por muchos medios, por bastantes noticieros, periódicos. Incluso en muchos canales en YouTube, donde se decía que Jürgen Andam prácticamente ya estaba amarrado al equipo de las chivas. Hoy desmiento esa noticia y puedo decirles que finalmente no se encuentra ninguna negociación. Y nos lo ha dicho actualmente el director deportivo de las chivas. Creo que Jürgen Andam era un jugador que tenía muchas habilidades, mucha calidad, mucho nivel. Que bueno, creo que sin duda sería un jugador, un extremo, un delantero. Bastante interesante para el equipo de las chivas. Sin embargo, en este caso los billetes, vaya que son un conflicto. Pues bueno, es un jugador que decide bastante el dinero en dónde va a jugar. Y creo que actualmente el plan no es que siga en la Liga MX. Es un jugador bastante costoso, pero sí que tiene muy buenas habilidades para jugar al fútbol. ¿De qué dependería? En un caso de que se llegara a dar un interés próximo por Jürgen Andam. Pues bueno, sería una cantidad muy elevada de bastantes millones. Más aparte, tener un, este, sin duda, un sueldo bastante alto. Creo que sería una parte complicada. Así que pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para muchos más videos. Esto fue Ricky Futbol y hasta luego.